Y este es Roman Cresta, el hombre con el 206, semioficial, que estaba haciendo una buena carrera también. Terminaba la segunda etapa, ganaba Lev por 5 segundos. Aspiraciones de todos. Recuerden que el terreno es asfalto, pero tres tipos de asfaltos diferentes. Uno es concreto en la zona de la base militar, y eso hace muy difícil el manejo y la elección de las cubiertas. Los Molinos, con alguna brisa, será seguramente una gran pelea, dice Sebastián, 5 segundos no es nada. Trataremos de mantener esta posición, pero no será fácil, decía Sebastián Lev, y este es el otro rival. Están 5 segundos y medio detrás de él. Le ganaba por 7 segundos, punto 4, y ampliaba la diferencia, Sebastián Lev, sobre Marcus, Gronghol. Hay aplausos en el equipo Citroën, estaban contentos, le estaban ganando a los primos de Peugeot. Este es el daño, decía allí Marcus, después de pegarle a ese costado del camino. El que hablaba era Timo Routian, para la televisión. Y aquí están Richard Burns y Robert Reed a bordo. Richard perdía las posibilidades de ganar. Se equivocaba allí, tenía que volver. No hacía muy rápido, perdía poco tiempo, pero perdía al fin. Varios errores de Burns, a lo largo de la carrera le costaban lo que podía ser, por lo menos, la batalla por la victoria. Marco Martin, que había tenido inconvenientes, después venía muy, muy rápido. Miren cómo subía allí. Tenía algún problema allí con la transmisión, Marco Martin. Estaba llegando al parque de asistencia. Marco, ¿tienes algún problema?